bien aquí estamos en la tienda de pablo calzado la que más barato vende en la provincia del seibo de pablo calzado cuánta correa cuánto poloche bonito mire cuántos zapatos cuántas chancletas de pablo calzado ahora para navidad para usted ponerse bien bonito venga de pablo calzado aquí tanto la ropa que usted quiera mire de pablo calzado mire cómo está lo calzado aquí este de pablo calzado ahora para navidad usted puede comprar sus tenis zapatillas y mucho más de pablo calzado las tiendas más surtidas estamos aquí detrás del play de jinandiana mire cuántos pantalones para navidad mire cuánta chancleta y cuánta ropa de pablo calzado ubicado detrás del play de jinandiana de pablo calzado vendiendo barato para todos seguimos por todos los pasillos mire de pablo calzado mire todo está surtido esto es de pablo calzado el monstruo para vestir en esta navidad y siempre de pablo calzado está de play de jinandiana cuánto poloche mire cuántos pantalones cuántos zapatos de pablo calzado estamos ubicados detrás de play de jinandiana de pablo calzado el que más barato vende en la provincia del sello mire se emplea y estamos detrás de play de pablo calzado y la que la que más barato vende de pablo calzado tiene todo para ti ahora en navidad y siempre visita me quedará complacido de pablo calzado ubicado detrás de play de jinandiana mire play ahí esa es de pablo calzado una tienda su nombre lo dice todo todo nuevo de pablo calzado mire cuántas ropas para navidad y siempre visita de pablo calzado estamos aquí detrás de play de jinandiana todo nuevo ahora para navidad y siempre de pablo calzado calidad y seriedad en otros servicios todo barato en el pablo calzado visiten y quedará complacido visita lo de pablo calzado donde su nombre lo dice todo el pablo calzado con todo tipo de ropa zapatilla chancleta y mucho más de pablo calzado ahora para navidad y siempre el monstruo que para usted vestir bien mire cuánta chancleta mire cuánta cosa original en de pablo calzado donde su nombre lo dice todo de pablo calzado mire 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 que grande mire aquí hay de todo venga pueblo venga gente venga a comprarle pablo calzado venga pueblo venga el pueblo ha comprado de pablo calzado